¿Ya has untado espuma de afeitar en tu cocina? Cuando oí hablar de este truco, no podía creer que funcionara, pero aquí está la prueba. Todo lo que necesitas es espuma de afeitar. Unta la placa con un poco de espuma de afeitar. No tiene que ser mucha, basta con una pequeña cantidad. Por último, debes extender la espuma de afeitar sobre la placa de cocción de modo que veas realmente una capa uniforme de la misma por toda la placa. Así que coge un paño y frótalo todo un poco. Cuando veas el resultado del antes y el después, te sorprenderás. Como puedes ver, ahora he frotado la espuma de afeitar por toda la placa. Ahora hay que dejarla actuar durante 30 minutos, ya que puede funcionar perfectamente durante este tiempo. Después, coge de nuevo el paño, humedécelo un poco y limpia toda la espuma de afeitar. Como puedes ver aquí, no tengo que frotar mucho y la mayor parte de la suciedad ya ha desaparecido. Luego vuelve a pasar el paño para que toda la cocina vuelva a estar seca. Y llegamos a la solución. ¿Por qué? ¿Por qué la espuma de afeitar es realmente útil en la placa de cocción? Gracias a sus ingredientes, la espuma de afeitar tiene un efecto limpiador realmente bueno. Probablemente ya lo sepas por muchos de mis otros videos. Aquí puedes ver cómo estaba la cocina antes y después de tratarla con espuma de afeitar. Quedó realmente bonita y limpia, como puedes ver ahora mismo. Y ni siquiera tuve que fregar mucho. Haz clic en este video ahora y mira más trucos ingeniosos con espuma de afeitar.